Este año, como los años anteriores, vamos a realizar el séptimo torneo interuniversitario organizado por UNER. La actividad va a convocar a estudiantes de todas las facultades de la provincia de UNER y invitamos también a UTN y Guadar, que en este caso participarán de Paraná, Guadar de Paraná, UTN también de Paraná, de Concordia, de Gualeguay, en sus diferentes disciplinas. Son las cinco disciplinas en que comúnmente se practican, ambos volei, masculino y femenino, ambos fútbol, también masculino y femenino, y el básquet, solamente masculino. Se va a realizar en Paraná y en Oro Verde, en simultáneo. La idea es utilizar el polideportivo nuevo, que fue inaugurado hace poco tiempo, así que está todo preparado para que el 30 y 31 de octubre los chicos participen, se diviertan, tengan un lugar de esparcimiento, de integración, y toda la gente de los alrededores pueda también ir a disfrutar una jornada deportiva. Veníamos de una seguidilla de Gualeguaychú, de tres años consecutivos, previamente se había hecho en Villahuay y anteriormente en Paraná, había sido en Paraná, pero no bajo el formato que tomó ahora. La verdad que tuvimos cada vez mejores organizaciones, más participación de los estudiantes, un torneo que antes manejábamos con 300, 400 chicos, hoy tenemos cerca de 700, incluso este año vamos a superar esa marca. Así que es un desafío, es un desafío importante, también es un movimiento para conseguir el traslado, el hospedaje, la comida, pero hay un buen staff, la coordinación de la Secretaría de Paraná estuvo trabajando muy bien, así que creemos que va a salir una buena jornada. El chico que viene de afuera, de otra ciudad, que no tiene tantos amigos o familiares cerca, tener un espacio donde él pueda desestresarse, poder compartir momentos de estudio con otro chico, consultas, quitarse las preocupaciones del día a día, tanto de la familia, de la distancia, de lo académico, es fundamental. Así que es una de las políticas más fuertes que llevamos adelante desde la Secretaría y que bueno, este torneo es una forma de coronar todo ese trabajo que se viene haciendo, el trabajo de los profesores, el trabajo de los becarios, también de recursos humanos que ayudan, y bueno, completarlo con este evento de dos días en donde los chicos van, compiten, pero el espíritu más que nada es de compartir y de camaradería.